La Expo Ibero busca hacer el escaparate a los mejores trabajos de todas las licenciaturas. En el caso de diseño textil buscamos ligarlos a la innovación, la tecnología con un enfoque social. Es una colección de ropa deportiva que va dirigida a niños que sufren de sobrepeso u obesidad. El proyecto consiste en realizar hidroconductos a base de un repelente aplicado sobre la prenda que hace que a la hora de que la prenda absorba el sudor se esparza sobre la prenda y se seque más rápido. Gracias por ver el video.